Duro, muy duro. De esta manera calificó el clásico realizado entre Universitario y Alianza Lima, el director técnico Crema, Juan Pablo Durán. El contexto, el ambiente, no es fácil venir a jugar este estadio hermoso. Durán resaltó el crecimiento de las futbolistas cremas y que esto se vio reflejado en el campo de juego al lograr que su equipo sea mucho más determinante al momento del gol. Se esfuerzan siempre, han crecido muchísimo en mentalidad, en personalidad, en seguridad. Alianza es un muy buen equipo. Creo que en el trámite del partido no nos han llegado muchas veces, pero siempre hay una que te puede hacer daño y nosotros hemos de ser más contundentes. Hay dos o tres que han debido terminar adentro. Del mismo modo, el estratega resaltó la identidad del conjunto universitario y que pese a lograr la victoria contra las Blanquiazules, el objetivo principal es ganar el título nacional. Sí, yo creo que lo más importante que tenemos es la identidad. Que sabemos a qué jugamos, mantenemos un libreto y creo que la humildad ante todo tiene que ser siempre, hasta el final. Aún no hemos ganado nada. Esta es una copa simbólica. Nuestro objetivo es llegar al 15 de diciembre y ser campeones nacionales.